Hola chicas, y ya nos bañamos, ya acostamos a nuestros hijos, ya los dormimos, y ahorita nos vamos a bajar a hacer unas cremas y algunas cosillas, porque para mañana tenemos unos pedidos, entonces ahorita vamos a hacer las cremitas sólidas, y quería hacerme una mascarilla de cacao, pero voy a ver si me da tiempo, mientras vamos a hacer las cremitas. Miren chicas, aquí ya tenemos un montón de cremas, y ya tenemos todo listo aquí para sacar más, creo que ya les había enseñado la manteca de cacao, ¿verdad?, que huele, y ya por acá se está fundiendo, bueno, esta baña María, y listo, la verdad es que si ya tenemos varias, y hoy, hoy como hice un caldito de pollo, y a mí me gusta ponerle arrocito, de una vez saqué mis hielos de arroz, porque justo no tenía, y bueno, me cayó súper bien. Miren, y en lo que esto se funde, voy a aprovechar, yo creo que sí, para hacerme una mascarilla. Y vean, voy a empezar con mi recorrido de acomodad, pero hoy está bastante acomodadito todo. Y ya por aquí tengo una ropita, que esta sí me la voy a subir, esto, esta llavecita, y esto que no va aquí, este reloj que Mateito estaba jugando con él, aquí tengo un lugarcito, donde pongo llavecitas, para cuando lo busquemos, ahí está. Este lo compré ayer, ahí en, a donde fuimos a, a la gran estufa, y ahí huele súper rico. Y miren, aquí ya tengo todo lo que me voy a subir. Y hoy la veo un montón de broquitas, ya le me las dejo aquí. Y estos, creo que es todo lo que me voy a subir. Porque como ahorita estoy trabajando aquí, miren, por aquí traigo el de mi incienso. Ay, mi florero que no está en su loda. Ya, miren. Y una ropita. Que se trae por aquí. Ahí está. Y listo, chicas, porque miren, toda la cocina está recogidita, no hay ni un traste. Ay, qué tranquilidad. Y pues sí, ahora sí, vamos arriba en lo que se funde esto. Y chicas, ¿qué creen? Que ahorita Carlos se bajó. Ya hicimos las cremas, bueno, Carlos las está haciendo. Y él me dijo que tenía ganas de escuchar música y de jugar un rato. Entonces aproveché para ponerme una mascarilla en el cabello. Y vean cómo me quedó de bonito. Y ahorita me voy a hacer una mascarilla de cacao. Esta mascarilla, chicas, es súper hidratante. Es súper altamente hidratante, miren. Yo estoy usando este cacao, obviamente, de nuestra chocolatería del autor. Pero, bueno, lo pueden, este... Pueden o comprar el cacao del autor o de cualquier lugar que tengan el cacao. Y entonces, aquí está, vean esto. Es un color intenso, vean. Y yo le puse miel y le puse agua, agua de garrafón para que se pueda disolver bien. Esta la voy a hacer ahorita para el cuerpo, para la cara, porque la quiero muy nutrida. Pero si la quisiera para el cuerpo, le puedo agregar yogur griego. Puede ser también un poco para la cara, pero yo esta vez solo quise utilizar miel y el cacao. Porque de por sí el cacao ya tiene muchísimas propiedades. Entonces, me la voy a aplicar para que vean qué bonita queda la piel. Aunque ahorita la verdad es que la traigo súper nutrida. Pero bueno, siempre ayuda. Pero el cabello, hoy, hoy que me puse la mascarilla, hoy sí quedó súper bonito. Vean, brilla. Y estoy viendo una serie que se llama Emily en París. Que está bien bonita. Y me subí un tecillo y así. Y muy a gusto. También voy a aprovechar para pintarme las uñas. Y bueno, hoy es como mi día de consentirme. Pero bueno, me voy a aplicar la mascarilla, chicas. Vean el color. Es que de verdad está bien intenso. Me encanta, me encanta este color. Y como ya aproveché para lavar todas mis brochas, voy a ocupar esta para podérmela poner muy bien. A ver, lo voy a mover un poquito por aquí. El color está hermoso. Esta como solo tiene miel, sí la puedo aplicar en todo, todo el rostro. La pueden aplicar obviamente, todo es recomendable aplicarlo hasta el cuello y todo esto, pero yo solo la voy a aplicar aquí. Pero pueden y es muy buena. Ya saben, chicas, si quieren nutrir, pero muy bien la piel, apliquen esta. La pueden aplicar en todas partes del cuerpo. Para el cuerpo puede ser más pesada y más nutrida, obviamente que para la cara, ¿no? Pero si no hay problemas de acné y eso, le pueden aplicar aceitito de coco. Bueno, el aceite de coco su base es agua, pero podrían aplicar más mantequita de cacao. Les digo, a mí esta así con miel me funciona muy bien. Y la piel va a quedar, chicas, súper bonita, súper, súper bonita. Y entonces ya quedó mi mascarilla. En lo que actúo de todo esto voy a aprovechar para, yo creo que para pintarme las uñas o para tomarme mi tecito, para todo esto. Entonces aquí está. Y miren, chicas, ya está secando. Me puse, es que como me sobró, pues la puse en las manos también para hidratar. Pero aquí ya se puede ver casi todos los lugares donde va secándose. Y ahora voy a esperar a que se hidraten las manos. Ya me voy a quitar todo esto. Y pues sí, como que siempre traten de aprovechar todo. Yo por regular pongo una toallita en la cama, así la voy a aplicar en los pies o así, para no ensuciar. Y miren, ya me arreglen las uñas. Y esto me gusta. De verdad que vean la serie de Emily. Emily en París ya está bastante buena. Y bueno, yo dejo reposar esto. No tengo un tiempo sino hasta que se seca. Por regular son como 20 minutos, 25. Ya cuando está seca yo ya la retiro. Y pues bueno, vamos a seguirle, chicas. Así quedó la piel. Y vean qué bonita queda. Como que se alisa, queda súper, súper. Y vean las manos. Ya no me he puesto crema, pero ya me voy a poner cremilla. Aquí se ve. Aquí se ve. Vean súper, súper bonita. Y ahora sí, chicas. Ya me voy a dormir. Ya no me voy a poner crema porque ya me quité, ya me limpié. Ya solo me voy a poner crema. Y bueno, que tengan una noche súper bendecida. Y buenos días. Y miren, Carlos ya se paró bien temprano. Ya le adelantó bastante a las cremillas. Ay, yo ya me arden los ojos. Y ya vamos a poder entregar muy bien este pedido. Y ya que tengan un día súper, súper bendecido, chicas. ¿Cómo amaneciste? Bien. No me estés de camino. Y chicas, ya nos estamos apurando y ya me estoy arreglando porque hoy me toca ir a la chocolatería. Hoy es día jueves. Y hoy voy a ir a la chocolatería. Entonces, ahorita vamos a preparar de desayunar una tortilla española que desde cuando queríamos yo puse a cocer las papitas y todo. Ay, pero tenía mucho frío. Aunque ya está saliendo el sol, se siente frío. Y estamos preparando unos esfoliantes que también nos hicieron un encargo y hoy van a pasar por las cremas y los esfoliantes. El esfoliante no se los he pasado, pero queda, lleva aceite de coco, manteca de cacao, cacao molido, sal de Epsom y sal del Himalaya. Miren, deja la piel tan bonita como no se imaginen. Y miren, los voy a poner en estos frasquitos. Que son herméticos. Ahorita que queden. Ya puse a fundir la manteca de cacao y este es el aceitito de coco que yo utilizo, que es orgánico. Y el cacao ya lo voy a moler. Y entonces, de verdad no saben qué bueno queda. No se los voy a poder pasar paso a paso porque ya es tarde, entonces no va a dar tiempo. Pero después voy a pasarles la receta. Queda la piel hermosísima. Y entonces, pues ya, hay que seguir cocinando, miren. Vean, ya por acá tengo el pimiento, ya tengo la cebolla, ya puse a cocer las papas. Y voy a hacer una salsa de cacahuate que se me antojó. Entonces, pues vamos a seguir cocinando, chicas. Chicas, estaba ahorita platicando con Carlos y le digo, oye, ¿sabías que...? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué te pregunté? Que si sabía... De la papa. Ah, es que estamos hablando de las salchipapas. Y entonces, la señora que hace salchipapas nos dijo que la clave de la salchipapas está en que primero cozan la salchicha y luego la fría, ¿no? Y entonces le estaba diciendo a Carlos, le digo, oye, ¿sabías? Y me dijo, sí. Y me dice, es la tercera vez que me lo dices. Y yo le hice, estoy jugando con él, ¿no? Y le digo, no, ya no te voy a volver a decir nada. Y le dice, no, sí, dime lo que tú quieras, pero ya después de tres veces... Y le dice, la segunda vez uno se puede hacer como, güey, como que no, no, no te escuché y eso. Me dice, pero ya tres veces, pero lo conté de una manera. Le digo, deja que te grabe, me dijo, no. Así que no, no se pudo. Miren, ya tengo aquí todo para hacer la salsita. Y aquí ya puse aceite. Yo ocupo, nosotros en casa ocupamos este aceite que nos encanta. Este, porque es aceite de oliva, pero para altas temperaturas. Y le puse un toquecito de este porque ya voy a freír la cebollita. ¿Qué, mi vida? Aquellas chicas que sean de España y vean mi tortilla española, lo hacemos un poco tropicalizada. A lo mejor no es así, no he estado en España y a lo mejor no es tal cual como lo hacen ustedes, pero bueno, esta es nuestra tortilla española tropicalizada. Más adaptada a nuestros sabores. Entonces, ya le puse aquí el sarténcito. Es que traía toalla, pero es un chorro de frío, me fui a poner un sartén. Yo le puse aquí, miren, la cebollita con el aceite de oliva y aquí voy a poner ya la papita. Estaría bien padre, creo que tenemos algunas chicas ahí que nos ven de España. Si nos pueden pasar la receta de la tortilla española como la hacen ustedes, se los vamos a agradecer muchísimo. Muy bien. Miren chicas. Guau, papá. ¿Te gusta la papá? Sí. Sí, mi amor. A ti no, a ti no. Este pica. A ti no. Y miren. Ahí va. Yo he visto cuando hacen la tortilla española que lleva mucho más aceite, porque esto lo ponen a freír. Papá, ¿tú le quieres mover? Sí. Ah, muévele. Guau. Y miren, ya le puse pimientito morrón, porque a nosotros se nos antoja así, con pimiento. Ya huele rico. Ya le puse salecita. Ahora le voy a poner tantita pimienta. Ya va a terminar el año, chicas, aprovechando que estoy cocinando. Ya va a terminar el año y hemos estado haciendo limpieza profunda, sacando todo, limpiando. Y porque creo, ay, verdad, creo que es muy importante, o en mi creencia así lo es. Que yo creo que si recibimos el año como despejados, así es, como que fluyen las cosas. Y sí, no sé si les ha pasado que hay casas que están como muy amontonadas, que entran y como que les da como un poquito de, o a menos a mí me pasa, como un poquito de vértigo, no, no vértigo, como claustrofobia. Entonces, pues, no, no, yo me gusta sacar, limpiar, obsequiar lo que hay que obsequiar y tirar lo que hay que tirar y así. Y entonces también me gusta hacer como una listita de las cosas, de los propósitos, porque si solo lo hago en la mente, a veces se me olvida. Entonces necesito escribirlo y de repente estarlo viendo para, para recordar y también ver, ¿no? Que se logró, que no se logró, porque, bueno, voy a hablar de mi caso, ¿no? A lo mejor puedo empezar motivada y después no. Bueno, no, es que la verdad yo no, no, no dejo las cosas a medias. No, no puedo. Mamá, ¿qué no terminó de hacer un video que estaba viendo? Pero, pues, voy a dar rotito. Ya no les acabé de contar porque, vale, y más empezaron a jugar y eso. Y vean cómo va quedando tu padre. Esto huele. Ya voy a poner los huevitos, chicas. Hice una salsita de cacahuate que quedó muy buena. Y la verdad es que como no tenía... ¡Ay, la verdad que quiero comer! Ya, hija. Como no tenía cacahuates, ocupé esta mezcla. Que la compro en el sals. Y quedó muy rica. Miren, chicas. La volteó Carlos porque no sabía cómo y entonces la puso en una tapita y la volteó. Y miren, quedó muy bien. Nuestra tortillita española quedó bonita. ¡Qué rico! Voy a cortar porque mis hijos están... ¡Que mueren de hambre! A ver. ¿Tienes mucha hambre, hija? ¡Listo! Miren. ¿Quieres papita, hijo? Mamá, papá. Sechi, papás. Espérate que se enfríe, ¿eh? Papá, papá. Papá, esperamos. Un poquito. ¡Ay, qué rico! Y vean, así quedó la salsita de cacahuate. Ahora sí, chicas, buen provechito. Ya estoy en la chocolatería. No grabé hace ratito porque veníamos, pero todavía terminando unas cosas que la verdad es que nos hicieron un pedido bastante grandecillo. Y estamos súper contentos. Y ahorita llegué, llegué a trapear, a barrer, así a sacudir, limpiar todo para que la chocolatería se sintiera limpia. Y entraron unas señoras y les dije, ¿se acuerdan que ayer pasamos que me hice la mascarilla de chocolate? Entonces, la de cacao. Y entonces las señoras me dijeron que les gustaba la piel y que se me veía bonita y eso. Y me dijeron, ¿qué te pones? Y ya les empecé a explicar que hacía una mascarilla de cacao y todo esto. Y se llevaron bastantito producto. Estoy súper contenta porque pinta el día muy bien. Y bueno. Ahorita ya no les enseñé cómo quedó el esfoliante con cacao, pero ahorita se los voy a enseñar porque ese también es para la cara hidrata súper bonito. Y bueno, en lo que me acabo de maquillar, les voy a contar porque hace ratito ya ni les pude platicar porque estaban con mis hijos y no. Pero me voy a agarrar tantito el cabello porque si no no me puedo arreglar. Ah, y les decía que es que esta mascarilla es tan hidratante, chicas. Deja la piel tan bonita y sí se ven los resultados. Miren. Hoy se me ve como luminosa, como súper, súper. Háganla. Háganla. Este, les digo que ellas me decían que cómo le hacía paralizar la piel y todo esto. Y no uso cremas tan caras a veces. A veces sí me doy un gustito y sí compro alguna que otra que sea un poquito más, que mejorcita. Pero realmente lo que me hago son muchos productos naturales y sirven muchísimo. Me estaban diciendo que la crema de la jalea real de Jafra, que es una verdadera maravilla. La voy a probar porque, pues sí, vale la pena probar. Y, ah, ya va a terminar el año, chicas. Y con este año que termina, pues a mí me gusta hacer como reflexión de vida. Así, tal cual, ¿no? O sea, qué me funcionó, qué hice, qué aprendí, qué no aprendí. Creo que es súper importante. A ver de mi año, este año, qué puedo mejorar. Por regular siempre me propongo una meta y casi siempre las cumplo. Casi siempre, ¿no? Este, y sí, como que recapitulo, limpio. Hemos limpiado, ya se los he dicho un chorro a veces, pero es que de verdad hemos limpiado muchísimo. Muchisísimo. Entonces, pues sí, es como época de replantearnos. Y de ver qué hice mal, qué no me funciona. Y si lo sigo haciendo es por qué. Lo que les decía la vez pasada, ¿no? Luego hacemos cosas que ni sabemos por qué. Y de ahí viene la pregunta de por qué creo lo que creo, por qué actúo como actúo. Yo tomé un curso de desarrollo personal. Lo tomé en una empresa que se llama Estratega. Y a mí en lo personal me sirvió mucho, me gustó muchísimo. Aunque como todo, no creo que todo le sirva a todos. O sea, habrá personas que le sirva. Depende de la etapa que estés cruzando en tu vida. Yo ahorita veo a mi hermana Kenia muy metida con Dios, que creo, para mi gusto, que es el mejor refugio del mundo. O sea, respetando cualquier creencia, ¿no? Pero yo la veo a ella ahorita con una paz. La veo, ellos están atravesando una situación, una situación. Y ella, ellos, mi cuñado tiene una fe inquebrantable. Y mi hermana, mi hermana es un ser muy bueno, ¿no? Pero ahorita la veo como muy en paz, muy tranquila, muy encontrando eso. Y sí creo que solo Dios te puede dar como esa tranquilidad que necesitas. Pero bueno, a lo que me dio un poco. A lo que iba con esto es que hay personas que en diferentes etapas de tu vida te van sirviendo cosas, ¿no? Dios creo que siempre, siempre. Ese es tu primer, lo primero en el mundo que te ayuda, ¿no? Y hay personas que meditar, y hay personas que haciendo ejercicio, y hay personas que yendo a la iglesia. O sea, no lo sé. Como que cada persona se va identificando y va encontrando que... Creo que, les decía, les platicaba que Valentina, hace como cuatro días o cinco días, se me acercó y me dice, Mamá, yo ya entendí el sentido de la vida. Le dije, ¿sí? Le digo, ¿cuál es, hija? Y me dice, ser feliz. Y le dije, tienes toda la razón. A esta vida vinimos a ser felices. Y creo que lo más importante es tener tranquilidad, salud. O sea, después de eso, para mí, para mí, todo lo demás ya es un complemento que ayuda muchísimo. Muchísimo, por supuesto que sí. Hola, buenos días. Bienvenido. Tardes, perdón. ¿Chocolatería artesanal? Sí, ya he venido aquí varias veces. A partir de hoy, con lobo. Con mucho gusto, señor. Este, perdón. Creo que voy a hacer corte de esto. No, no lo voy a cortar porque, pues, así es nuestra vida. Este, y creo que es eso, ¿no? Como que encontrar esa paz, porque si no hay tranquilidad en el alma, de verdad que puede haber mucho dinero, puede haber muchas cosas, pero si no hay salud y tranquilidad, estar tranquilos es súper importante. Entonces, pues sí, hay que alimentar. Como que este año ya tengo claras mis metas, cuáles van a ser. Entre ellas voy a regresar a la meditación. Bueno, ahorita que fuimos a la gran estupa y estuvimos ahí sentados, creo que voy a regresar a meditar, voy a regresar a correr. No me encanta correr, pero en el sendero que fuimos de Monte Alto, como que cada impacto que voy dando ahí me encanta porque estoy rodeada de naturaleza y escucho el agua pasar y escucho los pajaritos y como que eso me inyecta, me motiva. Entonces, voy a empezar caminando y después voy a correr. Y, este, pues ahí, ahí tengo unas, las voy a escribir porque a mí me gusta escribir. Y hacemos otra hojita a final de año donde ponemos lo que no nos gustó y la quemamos. A nosotros nos gusta hacer eso. Entonces, pues, ahí, como que sí hacemos varios rituales. Comer lentejas y... Carlos no. Carlos no le gusta hacer nada de eso porque igual Carlos tiene una fe muy grande. Yo no creo que eso sea nada malo yo. Pero Carlos sí es de la idea que no. O sea, su creencia, ¿no? Él no le gusta hacer ese tipo de cosas. Chicas, ya se está haciendo noche. Ya son las seis y media y no he comido. Acabo de encargar mi comida porque el día ha estado súper movido. Hay muchísimo turismo, muchísimo. Entonces, no... Y estuve entregando unas cosas, estuve mandando unos mails y... Y así hemos andado. Este... Ya pedí mi comida, pedí una sopita de tortillas. Es que aquí se ve muy oscuro. Miren. En este lugar les queda la sopa de tortilla. No, buena, buenísima. Ojalá pudieran ver mi cabello que ayer me hice la mascarilla y me quedó súper bonito. Pero bueno, ya voy a comer. Ahorita, aquí afuera huele como a... O dulce. No, no, no sé. Trae un olor bien rica a la tarde. Huele como a Navidad. Pero bueno. Voy a hacer mi oración y voy a comer porque ya muero de hambre, chicas. Buen provechito. Está... Ay, lo voy a poner más o menos aquí. Está la sopa de tortilla. Está bien buena. Ay, perdón. En este lugar donde pedimos la comida, la comida es buenísima. Se ve súper oscuro, Dios mío. Es muy buena. Pero bueno. Mejor voy a hacer una pausita y voy a comer porque no puedo estar como comiendo y hablando. Pero bueno. Le pusieron chicharrón. El jitomate está súper espesito. Ay, no, no saben qué rico le quedó. Y pedí carnita de puerco en verdolagas. Por lo regular pido cosas que nosotros no hagamos en casa. Porque pues eso nunca lo hacemos. Entonces aprovecho para pedir lo que no. Y bueno, chicas. Pues buen provechito. Ay, no se ve esto. Ya acabé de comer, chicas. Estuvo súper rica. Esta luz no me favorece. Bueno, no es que no me favorezca. No se ve muy bien. Estuvo la comida tan riquísima. Y ya moría de hambre. Y ya son las siete y media de la noche. Todavía voy a estar una hora más. Voy a esperar a que Carlos venga por mí. Y listo. Ahorita ya se ve poca gente. Ya empezó a bajar. Está el clima. Aquí está, ahorita está bastante rico. Y bueno, pues vamos a ver que allá. Ya, Carlos ya está preparando. Pues no lo puede grabar. Pero ya preparó toda la salsa pomodoro. Porque a nosotros, no lo vamos a pasar en casa de la tía Lore. Y a nosotros nos tocó llevar lasaña. Porque la verdad es que nos queda muy buena. Carlos le queda buenísima. Entonces vamos a llevar dos lasañas de carne. Y una de espinaca con queso ricota. Que es nuestra especialidad. Queda buenísima. Y queremos hacer una botana. Y Lore va a hacer lomo a la Coca-Cola. Y otra amiga que viene de Lore. Irma. Que es una muy buena persona. Igual una buena amiga de ella. Creo que va a traer... Ay, no me acuerdo. Enzala de manzana y otra cosa. Y mi papá y Rose. No sé qué van a llevar ellos. Pero bueno. Pues así. Así andamos, chicas. Ahorita, llegando, voy a pasarles cómo le quedó la salsa a Carlos. Porque me habló por teléfono. Y me dijo que estaba haciendo la salsa desde las 3 de la tarde. 3. Ya son las 7 y media. Y él la sigue sazonando. El polo regular la deja como unas 5 horas. 5 horas y media. Para que se sazone muy bien como a él le gusta. Y entonces, pues así. Me tuve que cambiar de lugar. Porque... Ay, se me apagó la pila. Y entonces... Chicas, he comido tanta ensala de manzana. Que miren. Me tuve que poner este suetercito. Pero tuve que poner un cinturón. Porque... Se me veía muy rara la panza. No me gustó cómo se me veía. Y tampoco me encanta cómo se siente. Pero... Bueno, ya. Ya en enero. Entonces, por eso le tuve que meter este cinturoncito. Digo a Carlos. Ahorita me empiezo a poner lo que me va como quedando. Y no lo que me encanta ponerme. Pero, pues... Me lo he pasado bien rico. Lo he disfrutado. Y espero que... Dicen que el cuerpo tiene memoria. Espero que se acuerde el cuerpo. De cuando Carlos y yo entrenábamos. Carlos y yo cuando... Cuando yo estaba embarazada de Valentina. Cuando me embaracé de Valentina. Porque ven que les dije que habíamos perdido dos bebés. Entonces, cuando me embaracé de Valentina. Yo me enteré en enero. Y yo iba a competir en mayo. Entonces, entrenábamos tres meses, tres horas diarias. Y media hora de abdomen. Por acá les voy a poner unas fotitos. Para que vean cómo estábamos. Ya bien marcadito todo. Entonces, dicen que el cuerpo tiene memoria. Espero que me responda el... Ay, miren acá. El cuerpo. Pero bueno. Juntas vamos a entrenar. Y juntas nos vamos a poner ahí. Nos vamos a motivar, chicas. Y ya llegamos a casa. Carlos pasó por mí. Perdón. Y ya veníamos platicando. Y planeando bien qué vamos a hacer mañana. Y ya hice mi recorrido, ya saben. Mi recorrido nocturno para acomodar todo. Y Carlos hizo la salsa pomodoro. Y le quedó. Chicas, no buena. Buenísima. Así que les digo que él tarda muchísimo en sazonar su salsa. Y miren. Buenos días, chicas. Son las seis de la mañana. Y nos paramos tan... Ay, perdón. Nos paramos tan temprano. Porque queremos ver el primer amanecer. Del... El último amanecer del año. Y se pararon los niños. El único problema fue que Valentina se paró a las cuatro y media de la mañana. Porque le ganó la ansia y sentía que no la íbamos a despertar. Y dice, a las cuatro y media está despierta. Obviamente no grabé porque la dejé en la cama y traté de dormirla. Pero no se pudo ir a dormir. Carlos ya prendió la fogata. Ya hizo un chocolatito ahorita. Y ya nos vamos a bajar a ver el último amanecer del año. Y los niños están muy emocionados. Mateo sí lo paré como cuarto para las seis de la mañana. Pero... Y es lo que queríamos para Vale. Pero no, mi Vale se paró súper temprano. Pero bueno, chicas. Vamos a enseñarles. Qué bonito. Qué bonito se ve aquí. Ahí va a bajar cubrebocas. Literal todo tiene hielo. Buenos días, mami. Y miren. Ya está aquí la fogata. Aquí está. Pero mira cómo están las estrellas y todo aquí. Y ya se empieza a poner clarito allá, mira. Un poquito. ¿En cuánto va a ser de ahí? Ahorita. Ya, como en 15 minutos, mi amor. Ya me pongo. Y miren. Valentina. Diles a qué ya se paraste. Súper temprano. Y ya está saliendo el chocolatito. Ya. Carlos puso una fogata que está súper salientita. Y digo, aunque es una friega apagarse tan temprano, siempre es algo muy bonito crearles a los niños estos recuerdos. Les digo que Valentina se paró súper temprano, cuatro y media, cuatro veinte. Y, pero bueno, vale la pena ver este último amanecer. Vale la pena que ellos se integren. Este chocolatito, la fogata. Porque a final de cuentas van a ser recuerdos. Hoy es una vivencia. Mañana va a ser un gran recuerdo para ellos. Y miren, Valentina sacó su charolita porque quería llevar, ¿cómo querías llevar tu chocolate en charola? A sus órdenes. A sus órdenes. Y vamos afuera. Ya, ya, te ayudo. Está un poco pesado, mi amor. A ver. No, 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 te puedes quemar. Vale. No vas a mirar a las escaleras y mire. Aguas, nena. Pásate. Pero tú mira la sección. Yo estoy mirando. Capau. Pásate, Vale. Oh, ya está amaneciendo. Miren. Gracias, mi amor. Ah, grabó Mateo. Ah, grabó Mateo. ¿Papá no? ¿Ya, hijo? Qué buen jueguito hizo Carlos. ¿Bolillo? No, quiere bolillo. Ahorita voy por bolillo. Mira cómo se empieza a poner. Mira, como naranjita. ¿Ya viste cómo se empieza a poner ahora? ¿El chocolate? Es que tiene mucho cacao, mi amor. Mmm, cacao. Cacao. ¿A ti te gusta el cacao? Sí, el chocolate. ¿El cacao es saludable o no? Muy saludable. Ajá. Muy saludable. Ajá. ¿Te sorprendió mucho, Mateo? ¿Que sea saludable? Pensábamos que era un postre. No, cacao. 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 Oración a Jesús, mi amor. Para darle gracias y a Jehová a Dios. Y agradecerles por otro año, mi amor. Ay, sí. ¿Por otro año? Hoy se acaba el año, güey. Miren, ya nada más quedó una estrella. Y mañana hay que ser otro año, pero... Hay que agradecerle a Dios que fuimos afortunados de poder vivir todo este año, mi amor. De tener salud. De poderlo terminar. Así en familia, con salud, con un hogar. Somos afortunados. Tú también la chica. Sí, de verdad. O sea, Carlos, yo sí lo escuchan ahí de fondo. Y dice que... Qué afortunados. Y es cierto. Qué afortunados somos los que seguimos con vida. Qué podemos ver. Qué podemos comer. Y qué rico este amanecer. Porque la verdad es que está rico. Ya no se siente frío. También allá arriba. Ay, perdón. Y les decíamos, ¿no? Qué bonito es ver este amanecer. Qué bonito es estar vivo y poderlo disfrutar. Tener salud. Y si no hay salud, seguir con una buena actitud. Porque siempre decimos cuando falta la salud. Pero hay gente que ya le está faltando. Y aún así, tenemos que tratarle de ver lo bueno a las cosas. Sí se puede, porque hay gente que lo hace. Entonces, sí se puede. Miren, por allá ya se ve. Ya se empiezan a ver los reyes. Qué bonito. Vale la pena pararnos a las cuatro y media de la mañana. ¿Qué tal la levantadita a esta hora, mami? Lico. Vale la pena. Vale la pena, ¿verdad? Nada nos asegura que el otro año vayamos a poder ver el último amanecer, ¿verdad? Y es cierto. Hay que aprovechar este. Carlos siempre se sale todos los días. Por eso se para a las seis, ¿no, amor? Él se para a las seis todos los días. Y por eso quiso que hoy nos levantáramos todos. A ver. Y quiere dar una oración. Porque pues es que es muy grande estar vivos. Y muy agradecidos con Jehová Dios. Por tanto, ya se escuchan los pajaritos. Está hermoso este amanecer. Mami. Mami. ¿El sol? No. Qué bonito. No, no, no. Mami. 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 Y miren. Mami. Mami. si ya está amaneciendo calientito y empiezas dices ay no güey si estaba frío o sea que estabas aguantando hasta el calor pero cuando el calor te empieza a dar y lo siente así se alcanza a ver bien como la sombrita así como como el amanecer así tan bonito la sombra que se va haciendo del sol no y se ven más bien se ven también los rayos del sol y la luz que lo demás se ven sombras y ahorita vas a ver cómo alcanzas ahí en la cámara no se alcanza a apreciar toda la neblina que está allá abajo y ya nos metimos bueno yo ya me metí carlos se quedó ahí afuerita estuvo tan bonito valió tanto la pena ver el amanecer porque es bien bonito no es un recordatorio de los fortunados que somos de que estamos vivos le digo a carlos que estar ahí viviendo el amanecer y con el fueguito es a mí me pasa como que es inevitable hacer una reflexión de vida y valorar y estuvo muy muy padre nos encantó mañana este tú sí ya mañana será otro día hoy bendito dios estamos con vida podemos ver podemos comer podemos desayunar podemos es tener lo más grande que son nuestros hijos nuestra salud nuestra vida y por eso estamos súper agradecidos ahorita ya vamos a hacer no sé qué voy a hacer ahorita desayunar carlos se va a la chocolatería ya dejo la salsa lista y ya nada más voy a armar yo las las lasañas y ya vamos a ver cómo como pinta el día para sólo para sólo Gracias por ver el video.